Vamos a la otra realidad, a la politiquería. Vamos a la realidad de los privilegiados en este país, de los partidos políticos, de los que toman decisiones en este país, de los que impulsan políticas públicas para favorecer, ignorar, para hacerse majes frente al dolor, no sé. Vamos con una historia de esta clase política, la que ocurrió el fin de semana. La historia del atolladero donde está Morena. Este fin de semana, mientras las víctimas marchaban con el corazón en la mano, sin un zapato, con las ampollas de la impunidad, la clase política seguía sin ponerse de acuerdo o peleándose el botín. Esta semana, este fin de semana, se llevó a cabo el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el partido acaso más influyente en estos momentos en México. El partido que hoy en día se está debatiendo entre las peleas, la desaparición o el orden en sus filas. Sigue la tensión en el Movimiento de Regeneración Nacional. Este fin de semana, en su Congreso Nacional Extraordinario, realizado en la Plaza de las Armas en la Colonia Magdalena Michuca de la Alcaldía de Extacalco, en la Ciudad de México, Berta Luján, Presidenta del Consejo Nacional y Jerko Pollemsky, Secretaria General del Partido, se quedaron con las ganas de dirigirlo. La primera convocó a la Asamblea y la segunda no asistió. Al frente del partido quedó el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar. Como presidente provisional, para que a más tardar en cinco meses, se convoque a reponer la elección interna. Ramírez Cuellar es presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados. La cuarta transformación que tiene un partido fuerte, cercano a nuestro presidente de la República. Creo yo que lo podemos hacer y esta es una lucha que vale la pena dar. Pollemsky escribió en su cuenta de Twitter. El Comité Ejecutivo Nacional es el único órgano de dirección de Morena que puede establecer los lineamientos para el cambio de dirigencia de nuestro partido, con lo que desconoce el nombramiento de Ramírez Cuellar. Por su parte, otro contendiente, Alejandro Rojas Díaz Durán, habló de lo sucedido este fin de semana. Compañeras, compañeros de Morena de todo el país, congresistas de buena fe que van a asistir a ese Congreso Nacional Patito del día de hoy, 26 de enero, les quiero recordar que ese Congreso Nacional es ilegal y antistatutario. Todo lo que acuerden allí no tendrá validez legal ni jurídica, porque ya está impugnado y todo lo que ahí decidan será impugnable y se va a volver a caer ese Congreso. ¿Cuánto falta para que Morena pierda a su militante más preciado, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México? Yo, si el partido que ayudé a fundar Morena se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamor. Y ese nombre que hay que decir, ese negocio, se lo están peleando y veremos en qué acaba. Por lo pronto, el presidente de México hoy en la mañana, hace unos minutos, dijo que no va a hablar del asunto de Morena, pero terminó hablando del asunto de Morena, como ocurre. Que sigue siendo militante, pero con licencia dice, yo no me ocupo de eso, no soy jefe del partido, ni de grupo, ni de ninguna camarilla. Me gusta más ser jefe de Estado, o mejor dicho, jefe de Nación. Eso fue lo que pasó con Morena. El tema que también llamó la atención este fin de semana y a ver cómo se resuelve.